Estamos a punto de arrancar esta gran marcha cicloturista. Esta está buena, el buen Juanito Grana. Mi hermano, yo lo veo. ¿Cómo toman los tiempos? ¿Y la cima de todo? ¿Pero qué? ¿Para que parro y si no hay una zona de duración? Sí, o sea, ya los primeros setenta bajan. Si no llegan, tienen que caer. A ver, sonrían. A divertirse, ¿no? ¡A huehuetes! ¡Feliz! ¡Latoli! ¡Latoli! ¡Latoli!